¿Cómo están? Bienvenidos a 24 Tarde, en este día feriado donde el país entero ha celebrado los 140 años del combate naval de Iquique. Una celebración que se ha realizado en todo el país, principalmente en Valparaíso y también en Iquique, Pancho, donde por primera vez, o después de muchos años, el Presidente de la República pudo presenciar el homenaje que se realiza ahí también en esa ciudad. Sí, son ceremonias que se realizan en ambas ciudades con una cantidad importante de contingente que está participando de esta enorme celebración en las dos regiones del país, particularmente en el caso de Valparaíso, se estima a más de mil personas desfilando a través de las calles de Valparaíso y Viña del Mar. Sí, un desfile que lo pudimos ver durante toda la mañana, donde han desfilado por el plano de Valparaíso, más de mil efectivos, tú lo decías, y donde también habían 220 mujeres desfilando en una actividad familiar. Ahora, vamos a escuchar de inmediato las palabras del Ministro del Interior, Andrés Tejado. Cualquier adversidad, incluso entregar su vida por la grandeza de nuestra patria, y ojalá eso sea siempre algo que vaya y marque. De 23 años, de nacionalidad dominicana, que había recién llegado de su trabajo, salió de su casa posteriormente a comprar, y en ese momento cuando es abordado por un grupo desconocido todavía de personas. Este hecho se conoce, sin embargo, mucho después, cuando vecinos lo encuentran ya tendido, sin ningún tipo de signo vital, y realizan entonces la denuncia correspondiente a la policía. Se logró establecer que recibió por lo menos nueve puñaladas. Todavía no se conoce en qué contexto ocurrió, si es que fue víctima de algún asalto, si es que hay algún ajuste de cuentas, y tampoco se descarta, y es parte también de la hipótesis que entregó la propia comunidad dominicana, que se trate de algún ataque racista. Eso tampoco se está descartando, son parte de las tres aristas que está desarrollando en este momento la policía, pero que sin duda afecta lo que es a esta familia y a la propia comunidad. Es un hombre de 23 años que había llegado hace muy poco al país, había encontrado trabajo y por lo tanto ya tenía un sustento, así también su propia familia, donde residía ahí en calle Bio Bio con Carmen, donde se genera esta situación. Por el momento no hay detenidos, se manejan algunas teorías de dónde podrían darse con el paradero, en definitiva, de estos sujetos que participan, y también determinar entonces el motivo de este brutal ataque, que si es que es algún asalto, ajuste de cuentas, o en definitiva algún ataque racista, que es lo que también han señalado por parte de la comunidad dominicana. ¿Tenemos esas declaraciones? Revisemos. Vecino que escuchó una riña en el lugar, pero no pudiendo apreciar características ni cantidad de sujetos. Ya que tiene piernas y brazos, tiene heridas cortopunzantes. Según los familiares, ya que llegaba de su trabajo, salió a comprar algo y se topó con la muerte, algo lamentable para todos, especialmente para nosotros los dominicanos que somos unidos. Lo que queremos es que esta muerte no quede en impunidad, que la persona, la investigación llegue hasta su final. Claro, todavía no hay detenidos. Se está trabajando para dar entonces con los sujetos que atacan a este joven dominicano de 23 años hasta provocarle la muerte. Bien, Cristian, seguiremos atentos también al desarrollo de estas informaciones. Muchas gracias por el completo informe. Bien, seguimos con información también policial, pero en el sur del país. Confirma a quincenal y a rayo nacional quedó el ex fiscal militar Alfonso Podrich Michaud, quien la mañana de este lunes atropelló a una madre y su hija en el centro de la ciudad de Villarrica. Sí, Natalia Farías está con todos los detalles. Natalia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es así, continuamos acá en la ciudad de Villarrica. Estamos en la zona lacustre, en la región de la Araucanía. Y precisamente en la esquina, donde se produjo un lamentable accidente que dio como resultado la muerte de una joven madre profesora de Villarrica y que tiene a su hija, su pequeña hija que la acompañaba de tres años y medio en estado grave en el hospital regional de Temuco. Es aquí, precisamente en calle Camilo Enriquez con Valentín Letedier, donde el conductor Oscar Alfonso Podlich Michaud no habría respetado un paso de cera que está correctamente habilitado y por donde se desplazaban madre e hija. Es ahí donde, de acuerdo a lo que indican algunos testigos, él no habría frenado. Por el contrario, habría acelerado y eso, por supuesto, produjo el trágico desenlace que tiene a la comunidad de Villarrica muy consternados, con mucha tristeza, sobre todo porque la historia que han escrito, ha escrito la familia de Sandra Coliñanco Obrecht, esta joven madre de 36 años, es bastante dramática. Hace tan solo un año y medio había fallecido su marido, ella había quedado viuda con sus dos hijos y hoy su hijo de 16 años está a la espera de la recuperación de su pequeña hermana, Montserrat Belmar Coliñanco, que se encuentra luchando por su vida en el hospital regional de Temuco. Estuvimos en horas de la mañana en el juzgado de garantía de la comuna Lacustre, donde se llevó a cabo la audiencia de control de la detención y la formalización de Óscar Alfonso Podlech Michaud, un hombre de 83 años, quien es muy conocido acá en la región de la Araucanía, pues fue procesado por causas de lesa humanidad, cuatro causas tiene pendientes en ese caso, y además de eso mantiene una condena y está a la espera de la apelación también con respecto a delitos de derechos humanos. Él, por no encontrarse esta condena firme ni ejecutoriada, se encontraba en libertad bajo fianza, con arraigo nacional, y en esas condiciones entonces que el día de ayer, conduciendo por este preciso lugar que ustedes ven en las imágenes de René Garcés, atropella entonces a esta madre que fallece y a esta pequeña de tres años y medio que se encuentra grave en el hospital regional de Temuco. Pasemos a revisar lo que sucedió tras la audiencia de formalización de cargos acá en la ciudad de Villarrica. La condición en que la encontramos al momento de llegar al lugar era bastante compleja, lesiones incompatibles con la vida, muy complicada, su hija igual, con lesiones graves, y bueno, todo el mundo quería ayudar. Sandra era una mujer llena de vitalidad, muy trabajadora, luchadora, y trabajaba y vivía por su familia, su hijo más grande y su niña que tenía, y todavía nadie lo dimensiona en realidad. Se fijó finalmente un año para investigar, confirma quincenal, los días primero y 15 de cada mes a realizar en el Ministerio Público. El espectro de medidas cautelares es mayor, entendemos que este hecho es de la máxima gravedad, toda vez que costó la vida de una persona, sin embargo, nuestra legislación, la ley, otorga a este tipo de delitos, a este tipo de cuasi delitos, penas que no son de las más graves. La condición en que la encontramos al momento... Un año el plazo para investigar, y la razón es porque esperan conocer la evolución del estado de salud de la pequeña Monserrat, que se encuentra hoy en el Hospital Regional de Temuco. Alfonso Podlech Michaud, de 83 años, fue puesto en libertad, y la verdad es que se espera que dentro de este año se determine qué fue lo que sucedió. Hay muchas teorías que los testigos que estuvieron acá presenciaron, que confundió los pedales del vehículo. Lo cierto es que el resultado es que hay una madre fallecida, y una familia que está esperando la recuperación de una pequeña de tan solo 3 años y medio que está en el Hospital Regional de Temuco. Es bien lamentable la situación, y sobre todo respecto de la idoneidad de las personas, también a cierta edad, para poder seguir conduciendo. Muchísimas gracias por ese informe. Nosotros cambiamos de tema. El Ministerio de Bienes Nacionales denunció ante el CERNAC 31 casos de avisos publicitarios que ofrecen arriendos o ventas de inmuebles y terrenos con playas privadas, lo que vulnera la ley sobre protección de los derechos del consumidor. Nos acompaña a esta hora para conversar sobre este tema el Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar en contacto con nosotros. Preguntarle en primer lugar, ¿cómo se logra finalmente determinar este catastro, esta cantidad? Y finalmente, ¿qué es lo que va a pasar con estas empresas constructoras que han sido investigadas y que ya están en manos de ustedes? Sí, buenas tardes. Efectivamente, llegaron muchas denuncias al Ministerio. Por eso la semana pasada nos contactamos con el CERNAC, quien ha realizado un trabajo de fiscalización para constituir la prueba. Lo que ocurre muchas veces en estos casos cuando uno detecta situaciones de vulneración a los derechos del consumidor, derechos de las personas en general, es que a veces se destruye la prueba. Entonces, nos hicieron llegar personas, finalmente, a través de bienesnacionales.cl, información respecto a situaciones donde existía la venta o arriendo de casas que incluían playa privada. Y en Chile no existen las playas privadas. Entonces, si uno analiza lo que señala el artículo 28, letra C, de la Ley de Protección de Derechos del Consumidor, cualquier inducción al error, cualquier situación que finalmente altere las características esenciales o relevantes de un producto o de un bien, tiene que ver con una publicidad engañosa. Y cuando se ofrece vender o arrendar un terreno en el que existe una playa privada, y yo creo que todos somos capaces de recordar algún cartel, algún letrero, algún aviso en algún medio de comunicación, en algún diario, donde se ofrece playa privada, eso en Chile no existe, eso es publicidad engañosa, y esas personas arriesgan, después de la fiscalización que realiza el CERNAC, y obviamente el trámite que se haga frente al juzgado policial local, una multa de hasta 73 millones de pesos, que puede parecer alta, pero finalmente a nosotros como Ministerio nos corresponde velar, en función de lo que establece la ley, por que los bienes nacionales sean eso, el jardín de todos los chilenos y no de algunos chilenos. Ministro, ¿y cómo responde? Porque está en la memoria todavía lo que ocurrió en el verano en el Lago Ranco con el gerente de Gasco, una noticia que se viralizó por todo el país, pero que aún persiste este tipo de conductas y más aún haciendo negocios con ellos, ¿cómo se responde a eso ante quienes ya compraron tal vez algún terreno? ¿Cuáles son las acciones legales que pueden hacer? Sí, esa es una pregunta muy importante, porque también producto de la denuncia que realizamos ayer y lo que apareció en los medios de comunicación, nos ha llegado mucha información, nos ha llegado mucha denuncia de personas que han caído en esta trampa, personas a quienes se les ha cobrado por un terreno que además tiene acceso a una playa privada. Entonces, la recomendación para las personas que estén en esa situación es enviar la denuncia a bienesnacionales.cl, hacerlo si no directamente ante el CERNAC también, de forma de que podamos investigar. Porque le insisto, en Chile no existen playas privadas, lo ocurrido en el verano da cuenta de eso, el Ministerio tomó cartas en el asunto y finalmente logramos determinar, como nos encomienda la ley que hagamos, que estábamos en presencia de una playa. Es decir, que esas personas que estaban ahí no tenían por qué preguntarle a nadie, ni pedirle permiso a nadie para poder gozar. Le insisto en el punto de lo que es el jardín de todos los chilenos y no de algunos chilenos. Así que, claro, ha ido cambiando, hay una legislación que nosotros logramos aplicar, hay multas que se pueden también aplicar cuando hay conductas de esta manera asociadas, pero se requiere un cambio cultural. Aquí nosotros vamos a luchar contra los falsos propietarios de lo público, contra personas que pretenden finalmente lucrar con propiedades que son de ustedes, que son de nosotros, que son de bienes nacionales. Ese es el mandato que nos entregó el presidente Piñera y lo vamos a cumplir. Ministro, y en términos de la prueba, si hablamos en términos ya, si se quiere, judiciales, en términos de la denuncia que ustedes han anunciado, ¿qué va a suceder finalmente si esa prueba es destruida? Es decir, si los mensajes fueron sacados de las redes, como se ha también indicado hasta el momento, ¿se cuenta con algún tipo de prueba que sea posible sustentar la denuncia que ustedes están presentando antes del CERNAC? Sí, en estos 31 casos nos comunicamos la semana pasada. Hablé personalmente con el director del CERNAC y esa era justamente la preocupación de él, la que usted señala, que en el fondo al hacerse la denuncia se destruye la prueba, desaparezcan estas páginas en Internet, pero ya tenemos esa información levantada, de forma de que si ayer, hoy día o mañana, las personas bajan esa página web, esa prueba se constituye como tal y sirve para llegar con el tema ante el juzgado policía local y eventualmente permitir, producto de la decisión de un juez, que se aplique esta multa de 1.500 UTM, es decir, casi 73 millones de pesos. Así que respecto de estos 31 casos, la prueba está constituida. Estamos hablando, claro, de cerca de 70 millones de pesos, pero para proyectos inmobiliarios que muchas veces las ganancias son muy superiores. Entonces, tal vez el costo sea para la misma empresa menor, teniendo en cuenta que tal vez hay personas que ya compraron estos departamentos y que compraron teniendo o pensando que tenían una playa a su disposición. Sí, yo creo que usted tiene un punto y si es necesario revisar la legislación en ese sentido, estamos totalmente disponibles a hacerlo junto, por supuesto, a las autoridades del CERNAC, pero una multa de 73 millones de pesos creo que no es menor para nadie. Ahora, claro, puede que en función de la teoría de los incentivos le parezca más razonable a una inmobiliaria pagar esta multa y seguir ofreciendo esta playa privada, pero eso no existe. Entonces, el Ministerio no solamente se va a quedar en estas acciones, también vamos a entregar mañana los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado de forma de investigar si eventualmente aquí hay usurpación. Porque cuando estamos hablando de un bien que es suyo, de un bien que es nuestro, que es de todas las personas que nos están viendo y escuchando, nadie puede intentar apropiarse de eso o lucrar. Y eso es usurpación de un bien nacional, de un bien público. Así que más allá de la multa que le aplique el CERNAC en función del procedimiento que se realice ante el juzgado policía local, como Ministerio también vamos a defender los derechos de las personas, llevando los antecedentes ante el Consejo de Defensa del Estado, para que terminemos con esta cultura como de que da lo mismo finalmente la ocupación de lo público. Aquí si alguien ofrece una playa privada, está ofreciendo algo que le pertenece a los 18 millones de chilenos y eso no lo vamos a permitir. Perfecto, Ministro. Muchísimas gracias. También es una buena noticia a la medida que estos hechos también se vayan denunciando y que generen un cambio también en la misma ciudadanía. Muchísimas gracias por este contacto. Que tengan buen día. Gracias. Hasta luego. Información que, claro, es importante destacar también y que cada uno tenga conocimiento para poder ejercer sus derechos. Nosotros cambiamos de tema. Un padre y su hijo utilizaban internet para comercializar armas de fuego y municiones por todo el país. Tras un allanamiento a sus domicilios, la PDI detectó un verdadero arsenal cuyo origen aún se desconoce. Rodrigo Siderakis nos va a entregar más detalles respecto a este caso. Rodrigo, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, ustedes lo decían en la presentación, era un verdadero arsenal el que encontró la Policía de Investigaciones en el domicilio de Juan Pasualto y también su hijo, que tiene el mismo nombre. Todo comenzó esta investigación debido a que detectó la policía, la PDI, un polígono de tiro ilegal aquí en la comuna de Codegua. Ahí empezaron a seguir la pista de diferentes personas que iban al lugar y a raíz de interceptaciones telefónicas lograron detectar a este padre y su hijo, quienes en definitiva tenían en su domicilio más de 55 mil municiones, armas e incluso granadas que distribuían a través de todo el país. Hoy se realizó la audiencia de control de detención donde la misma fiscalía, luego ahora conocer las imágenes que ustedes veían respecto de todo el armamento que tenían estas personas, indicaban que básicamente muchas de las entregas fueron realizadas o algunas de las entregas fueron realizadas a través de encomiendas, encomiendas normales, camiones normales que enviaron, por ejemplo, un arma de fuego a la ciudad de Ovalle que fue incautada al momento de llegar. Bueno, padre e hijo hoy enfrentaron precisamente la audiencia de control de detención en la comuna de Graneros, donde quedaron en prisión preventiva. Básicamente la fiscalía les aduce un delito que fue en grave, que es el tráfico de armas, porque hasta el momento ellos no han podido demostrar de qué manera se hicieron de esta cantidad de armas. Uno de ellos sí practica tiro, pero sin embargo el Ministerio Público decía que ese no es un argumento para tener esa cantidad de armas. Incluso en un departamento de Santiago que fue allanada habían granadas, como ya te decía, y también dinamita, hecho que podría haber generado una explosión mayor en caso de alguna emergencia en esos recintos. Ellos quedaron, como ya les contaba, en prisión preventiva y la investigación se desarrollará por 130 días. Vamos a escuchar declaraciones de la defensa, precisamente de Juan Basualto y también de la fiscalía que presentó la acusación hoy respecto de este presunto tráfico de armas. Hemos quedado conformes toda vez que obtuvimos la medida cautelar que nosotros pretendíamos, que era la prisión preventiva para ambos imputados. Es una familia que al parecer se ha dedicado a deportes relacionados con las armas de fuego y cosas parecidas. Pero en términos concretos, lo encontrado excede, evidentemente, el mero deporte al que ellos pudiesen estar adquiridos o pudiesen practicar. Toda vez que al haber encontrado un cartucho de dinamita, pólvora al lado de ese cartucho de dinamita, granadas y munición de guerra, evidentemente tiene que ver con otras cuestiones que no tienen que ver con los deportes. Revisaremos los antecedentes. Tenemos un plazo de cinco días para apelar de la resolución que ha hecho la misión preventiva. Y dentro de los cinco días decidiremos si apelamos o no de la resolución y los pasos que seguiremos más adelante. ¿Tiene permiso de aportar armas? Tiene permiso. Él es deportista, ha participado en numerosas competencias de tiro, ha ganado numerosos premios y trofeos por las competencias de tiro. Obviamente, a raíz de los hechos que se han agarrado por la fiscalía, parece un exceso la cantidad de municiones que tiene y los demás elementos que infringen la ley de armas. Pero son antecedentes que tenemos que estudiar y analizar una vez que revisemos con calma la carpeta de la fiscalía. Bueno, ellos mantenían estas armas en tres domicilios. Uno, en la región metropolitana. Dos, en Antofagasta. Y una de las preguntas que se hace la fiscalía y que todavía no se ha llegado a terminar y puede ser el punto más grave respecto a esta investigación, es de dónde provienen estas armas y también de dónde provienen estas municiones, que en algunos casos son municiones de guerra. Ayer mostraban parte de este verdadero arsenal que fue encontrado y una de las preguntas que tendrá que seguir indagando la fiscalía en los próximos 130 días es desde dónde salieron precisamente estas armas de fuego que ellos distribuían a través de todo el país y a diferentes personas que también los contactaban a través de diferentes formas. Seguiremos atentos entonces a esta información y les contaremos más detalles esta noche en 24 horas central. Que estén bien. Buenas tardes. Gracias, Rodrigo. Absolutamente grave ese hecho. Gracias. Buenas tardes. Si cambiamos nuevamente de tema, ponga atención además porque una cámara de seguridad logró captar a un ladrón arrastrándose para poder robar un televisor desde la sala de espera del Cefam de Angola. Y los vemos en las imágenes. Sí, más detalles nos va a entregar Ricardo Campos. Ricardo, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Vamos de inmediato a revisar lo que captaron las cámaras de seguridad del Cefam Piedra de Águila de la capital de la provincia de Mayeco, Quilaraucanía, en la ciudad de Angola. Ustedes ya ven, ya revisan la particular forma, la muy singular manera de este individuo, este antisocial, de ingresar por la parte posterior de este Cefam en Angola y arrastrarse literalmente por gran parte del Cefam para cometer este delito y arrastrarse no en punta y codo, tal como ustedes lo ven, con brazos extendidos, con el rostro incluso pegado al piso por varios metros. Aparentemente este individuo creía que había alguna otra medida de seguridad, quería esquivar las cámaras, no sabe muy bien carabineros qué buscaba, pero sí da cuenta, es un hecho que se arrastra por gran parte de este Cefam ubicado en la ciudad de Angola, yo les decía, y que llamó la atención de gran parte de la seguridad. Al revisar las cámaras notaron cómo el individuo avanza muy lentamente, porque aquí veíamos la cámara un poco acelerada, pero va lentito, al más puro estilo de un roedor o de un reptil, la verdad. Es como va este individuo, avanza y solo se pone de pie al llegar a la pared donde estaba situado este plasma, este televisor LED, que saca rápidamente y se lo lleva entonces para cometer este delito, no había ningún funcionario a esa hora de la noche, fue en altas horas de la madrugada, cuando entra este Cefam de la ciudad de Angola por una parte posterior y comete este delito, llama particularmente la atención, la forma en que lo hace, cómo se arrastra varios metros, brazos extendidos, rostro pegado al piso para poder llegar hasta el lugar donde estaba el plasma y sacarlo y llevárselo desde la sala de espera de este Cefam de la comuna de Angol. Es intensamente buscado este individuo, porque al parecer no sería la primera vez que comete un delito de las mismas características, de ahí lo particular que hace este hecho. Hablaron carabineros, están buscando al individuo y claro, para poder recuperar las especies que sustrajo el día lunes, recién pasado, desde este Cefam en la capital de la provincia de Mayeco, hubo impresiones, mire. Ocurre el robo del televisor, ¿cierto?, de dentro de nuestro establecimiento de salud, San Piedra del Águila, específicamente en el sector amarillo. Bueno, la verdad es que llama la atención, por una parte, la vulnerabilidad de nuestro edificio, que si bien es cierto estaba cerrado en todo su perímetro, fue forzado por una ventana de un baño, un espacio pequeño que fue forzado por donde entró esta persona, el delincuente, ¿cierto?, y como se puede observar, él también tenía algún conocimiento de que habrían cámaras, motivo por el cual él se desplaza por el suelo, ¿cierto?, tratando de esquivar justamente el tema de nuestras cámaras. Y hoy día no vamos a poder contar con este elemento que para nosotros era súper importante y como establecimiento de atención primaria nuestros recursos son bastante limitados. Claro, no contaba este individuo con que había una cámara de frente que lo estaba captando, seguramente intentó esquivar otras que aparentemente, y como es un lugar público, él ya sabía dónde estaban ubicadas. En el pasillo, por ejemplo, o en otros sectores, es por eso, según piensa Carabineros, que intentó realizar esta maniobra, ¿verdad?, con su cuerpo y arrastrarse literalmente, tal vez de una forma muy particular, porque otros lo habrían hecho con punta y codo, por ejemplo, no, él no, él, brazos extendidos, se arrastra con su cuerpo, lo mueve para poder deslizarse hasta ese punto. Vamos a escuchar lo que dijeron Carabineros, que también conversamos con ellos respecto de la forma muy particular de este individuo y de cometer este delito. En la madrugada del día lunes, personal policial de la primera comisaría de Angol se constituyó en el CESFAM Piedra del Águila a contratar el robo de un televisor, verificaron las cámaras y se dieron cuenta que el día anterior, por una ventana, ingresó un individuo que llega arrastrándose hasta un televisor que estaba adosado en la pared. Había un guardia en el CESFAM, está cerrado por una emergencia sanitana en este momento. Y, bueno, esta persona retira el televisor adosado en la pared y posteriormente se va del CESFAM por la puerta. Bueno, sigue la búsqueda entonces de este individuo que ya lo han apodado en varios medios de comunicación como el ladrón retilo, el ladrón roedor. Veremos cómo va a culminar esta investigación en contra de este sujeto con esta muy particular forma de cometer este delito en un CESFAM de la ciudad de Angola. Sí, Ricardo. Igual llama la atención en las imágenes, la destreza también que tiene este personaje, que claramente está haciendo un hecho delictual, pero que al parecer se puede apreciar que maneja un poco el contacto con las cámaras porque uno lo puede ver que va arrastrándose y mirando y a la hora de subir hacia el televisor también se esconde detrás en esa esquina pensando, claro, que no existía esta cámara que lo delata y que, claro, lo puede ser una prueba ahora para poder juzgarlo y tú le decías que ya había cometido otros delitos, otros robos de la misma manera, Ricardo. Muchas gracias por el completo informe. Él creía que ahí no había seguramente la cámara que estaba de frente que sí lo logró captar. Bueno, veremos qué va a pasar con la investigación. El estudio del sitio no fue tan preciso como lo imagino en principio. Más allá de eso también hay un daño que se le produce también a la misma población, a los usuarios de ese recinto. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. El Tiempo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una jornada fría esta mañana en Santiago, tres décimas, sobre cero, faltando diez minutos para las ocho. Algunas comunas de la región metropolitana con heladas matinales. De inmediato revisamos el tiempo para nuestro país. La zona norte en general con escasas nubes en Arica, cielo nublado en Iquique con 20 grados, Copiapó, cielo claro con 24 y La Serena, nublada, variando despejado. En la zona central, Valparaíso con 15 grados, cielo claro 14 en Talca, Concepción 16 grados, siempre cielo despejado. Seguimos avanzando. En la Araucanía, cielo despejado con 15 grados. Algunas nubes parciales en Baldío, Osorno, Puerto Montt y Quellón, máximas que nos van a pasar de los 11 grados en la región de Los Lagos. Y la región de Aysén, para Coyhaique, apenas 8 grados de máxima, cielo parcial en Puerto Natal en un lado, también Punta Arena. Y recién aparecen las primeras precipitaciones en Puerto Williams con una máxima de 8 grados. Como va a estar esta tarde acá en la región metropolitana, mucha tensión, el cielo continúa despejado y la máxima va a fluctuar entre los 12 grados en San José de Maipo, 16 grados en Colina y algo de luma comienza a aparecer ya, pero a fines del día. Veamos los próximos días acá en Santiago. Atención mañana, un grado bajo cero en la mínima, la máxima 19 grados. El día jueves continúa el frío matinal con un grado sobre cero, máxima de 23. Amanece nublado, queda parcial el viernes con 22 grados, aumenta la mínima a 4 grados, se ve nuboso el sábado y domingo con extremas de 8 y 15, 4 y 16. Y mucha tensión, probablemente el lunes, a lo mejor, una de esas, ojalá que así sea, algunas precipitaciones acá en la zona central y también hay que estar atento a lo que pueda suceder el próximo miércoles también acá en la región metropolitana. Muy buenas tardes. Y ahí estamos revisando, día martes 21 de mayo, feriados para gran parte del país y quisimos también ver estas hermosas postales que muchos turistas están disfrutando, imágenes en vivo de Antofagasta, Coquimbo, Villarica y Punta Arenas. Qué precioso el paisaje, mira, de Villarica particularmente es alucinante ese contraste de colores, precioso. Nuestras cámaras, nuestro despliegue en las distintas partes del país. Sí, pasemos a revisar ahí en Antofagasta, donde se puede apreciar la zona costera, donde me imagino que muchos están disfrutando a esta hora de un buen ceviche, una empanada de marisco, por ejemplo. Pequito, rico, el día está ideal. Mira, ese mar que se ve ahí. Bahía de Coquimbo, Puerto Lindo, le dicen también en ese lugar donde podemos apreciar la zona portuaria desde la vista del Cristo. Mira, qué maravilla. Volcán Miguel. Hermoso, hermosa postal, en punto al lago. Qué privilegiado, ¿no? Un volcán nevado que vemos, que muchos chilenos están disfrutando a esta hora y claro. Y al extremo sur, mira. Punta Arenas, nuestra zona austral, ahí con... O sea, un poco ventoso, da la impresión que la mira, fíjate. Sí, pero hay buen día. Al parecer se ve el cielo despejado. Gente que está disfrutando, me imagino, con mucho frío, pero con el calor de la familia en este día feriado. Con estas imágenes hacemos una pausa, ya volvemos con más noticias. Espérenos. Internacional. Hora de revisar noticias internacionales. Y los ojos de hoy estuvieron puestos en Argentina con la expresidenta, la expresidenta Fernández ahí, llegando a tribunales. André Aguilar, con todos los detalles. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los últimos minutos salió Cristina Fernández de ese primer juicio que la acusan de corrupción en esos tribunales tras esa primera audiencia en la que se le sigue por corrupción el manejo de recursos públicos. La exmandataria llegó esta mañana rodeada de un fuerte dispositivo de seguridad a los tribunales de Comodoro Pi, en donde el próximo lunes va a continuar la lectura del expediente. Es un expediente muy largo. El próximo lunes a las 9 y 30 de la mañana continuará esta audiencia a la que deberá asistir Cristina, quien cuando llegó saludó desde lejos a los partidarios que se concentraban para justamente darle su apoyo en esta primera vez que comparece en un juicio por corrupción y a la entrada al tribunal se sentó en la última fila lejos de los otros kirchneristas que estaban siendo juzgados. En total, recordemos que son 13 los imputados por una trama que aseguran que empezó en el gobierno de Néstor Kirchner en el 2003. La exmandataria está acompañada por su abogado Carlos Velardi. Ella escuchó con atención la lectura de las acusaciones. Recordemos que esta audiencia es específicamente la de la causa Vialidad, en la que se le acusa de ser la jefa de una asociación ilícita que direccionó contratos públicos a favor de Lázaro Weiss que era un amigo de los kirchner. La denuncia fue efectuada en su momento por el gobierno de Mauricio Macri sobre obras públicas viales de la provincia de Santa Cruz de donde recordemos es Néstor Kirchner en las que varias no concluyeron, otras se registraron sobre costos y se espera que este juicio dure aproximadamente un año. Que declaren cerca de 160 testigos y que se celebre audiencia todos los lunes. Un juicio que se ha dilatado porque se postergó por distintas razones hubo problemas también con los jueces uno que falleció además. Exacto, todos los medios argentinos decían que se había seguido como si fuese como una película de tensión porque en su momento debía ser en febrero lo que tú dices uno de los jueces se enferma posterior a eso fallece la semana pasada habían dicho que se podía postergar pero finalmente la corte recupera el expediente y dice que el juicio sigue y da el día de hoy como esa fecha para iniciar esa primera audiencia. Que recordemos finalmente es una de las 12 causas en las que está Cristina Fernández de Kirchner y finalmente no es la más importante. ¿Y crees que esto podría complicar las aspiraciones a la vicepresidencia de Cristina Fernández? Recordemos como les digo que ella tiene otros 12 procesos en curso que ya hay 5 peticiones de que sea detenida pero el pueblo parlamentario la protege hasta que ella no deje de ocupar el cargo de senadora la vamos a tener obviamente respondiendo ante la justicia como lo ha venido haciendo en diferentes causas pero no puede ser detenida ni puede ser apartada de la carrera política. Lo que sí es importante decir es que ella una de las estrategias políticas que usó fue justamente haber puesto Álvaro Fernández esa figura que es el pragmático el kirchnerista que no se mete con nadie el moderado para que justamente sea él el que esté encabezando la candidatura y que no puedan finalmente atacarla en temas de corrupción porque él es una figura que hasta el momento no está metida en este tipo de delitos. Entonces hay que decir también que en su cuenta de Twitter el único pronunciamiento que se ha hecho en las últimas horas por parte de Cristina Fernández fue previo a esta audiencia y ella dijo que estas denuncias en su contra son una persecución política que solo busca su desprestigio justamente en pleno periodo de campaña y de generar una cortina de humo dice ella para distraer a los argentinos de lo que finalmente es la dramática situación económica que está viviendo su país. Hablemos ahora de lo que ha sucedido en Reino Unido en las últimas horas porque la primera ministra de este país Teresa May hizo este martes una nueva última propuesta para el Brexit esto recordemos tras el fracaso de todas sus iniciativas anteriores. May propuso al Parlamento Británico votar un segundo referendo para decidir si quieren o no salir de la Unión Europea en un último intento de que voten su nuevo acuerdo que hay que decir va a incorporar algunos puntos negociados con los laboristas como una mayor protección a los trabajadores más garantías medioambientales pero lo más importante es que da esa posibilidad de que los diputados no pierdan el control del proceso y que el texto pues pueda tener otras mejoras y nuevas enmiendas recordemos que Reino Unido inició todo este proceso en el año 2016 cuando hizo este primer referendo para salir de la Unión Europea desde la que había haber salido el 29 de marzo pero fue muy es un proceso muy intrincado que ha tenido múltiples obstáculos en el Parlamento Británico que finalmente en las pasadas tres oportunidades ha desistido del plan de May por lo que Bruselas le ha dado la opción de un aplazamiento flexible hasta el próximo 31 de octubre eso que quiere decir que Reino Unido puede salir antes de esta fecha o si no el 31 de octubre habría que volver a hacer todo el proceso de mirar si hay una negociación en curso Teresa May ha señalado que va a anunciar la fecha de su renuncia cuando se justamente si su plan es aprobado y busca irse por la puerta grande ya anunciado que va a renunciar pero en estos momentos la política británica está más concentrada en buscarle precisamente un sucesor y también en las elecciones europeas que recordemos son el próximo fin de semana ahora independiente de cualquier resultado el impacto ya es evidente en la economía del Reino Unido también en la credibilidad de la política misma al interior de todo esa digamos de todo el Reino Unido en sí y también particularmente lo que sucede me imagino como se ve al Reino Unido desde Europa y el resto del mundo claro Reino Unido pasó de ser un socio confiable para la mayoría de los países recordemos que es la sexta economía a nivel mundial pero veremos qué pasa con este nuevo referéndum y finalmente se concreta de momento vamos a Estados Unidos porque crece la emergencia por inundaciones en Oklahoma en este país los organismos de emergencia han desplegado toda una labor de rescate en la zona las inundaciones son producto del granizo y de las fuertes lluvias en medio del medio oeste de este país obligaron a evacuaciones que ya cerca cuatro millones de personas están bajo advertencia de esta región en donde los bomberos las autoridades han rescatado a familias de las propiedades afectadas el Servicio Nacional de Meteorología de este país ha señalado que se espera un clima muy severo en otros estados en Texas en Louisiana en Alabama también en el norte de Iowa y en Nebraska durante las próximas horas también se ha elevado la alerta frente a un nuevo sistema de tormentas que podría afectar los estados del sur a finales de esta semana hablemos ahora de lo que está pasando con Huawei porque el fundador de esta compañía Ren Sengay dijo este martes que Estados Unidos subestima su compañía y que los planes del gigante de las telecomunicaciones en su programa de la tecnología 5G y sus actualizaciones no se van a ver afectados finalmente por las decisiones de Washington en una entrevista a medios locales Sengay indicó que los políticos estadounidenses subestiman la fuerza de Huawei y que la compañía cuenta con reservas de chips y de otras partes de los celulares por lo que es imposible que queden aislados del mundo en ese sentido esto como una respuesta a ese plazo que dio el presidente Donald Trump ayer para que se retrasara hasta el próximo 19 de agosto el veto por parte de las empresas estadounidenses al gigante chino es decir tres meses de tregua después de los cuales la empresa pasará a la lista negra del comercio provocando el quiebre de algunas relaciones específicamente con Google Intercorp y Broadcorp que son algunas de las compañías de Estados Unidos lo que afectaría a millones de usuarios en el mundo en quienes persiste la angustia de no saber finalmente qué va a pasar con las actualizaciones del sistema de Android los servicios de Gmail Google Maps entre otros cuando este plazo concluya hablemos ahora de lo que sucede en Venezuela porque el presidente de este país Nicolás Maduro hizo un llamado a la oposición y propuso adelantar las elecciones a la asamblea nacional que recordemos es el único poder del estado que no es controlado por los opositores y que no le reconoce como mandatario Maduro aseguró este lunes que está dispuesto a dialogar con la oposición para llegar a una respuesta pacífica y evitar así la invasión gringa como se refirió a la ayuda que ha recibido el líder opositor Juan Guaidó por parte de Estados Unidos el mandatario ha instado a la oposición a elecciones para ver quién gana y las últimas elecciones parlamentarias en Venezuela recordemos se llevaron a cabo hace tres años donde la oposición logró una mayoría simple que finalmente no se transformó en absoluta porque impugnaron tres de las candidaturas las palabras de Maduro fueron dadas en un discurso desde el Palacio de Miraflores en donde se conmemoró un año de la reelección que no ha sido reconocida a nivel internacional por varios países y que le ha permitido finalmente seguir en el poder presidencial recordemos que es una elección que ha sido ilegítima por más de 50 países que reconoce don Juan Guaidó como su presidente encargado ilegítimo vámonos ahora para Rusia porque en las últimas horas fue revelado un video que refleja los caóticos momentos vividos tras ese fatal accidente de un avión ruso en el aeropuerto de Moscú el pasado 5 de mayo que recordemos dejó 41 muertos este registro fue publicado por una agencia rusa noticias fue grabado por uno de los pasajeros del avión y uno de los 37 sobrevivientes de esa tragedia en las imágenes se puede ver la evacuación del avión mientras el personal de bomberos llegaba al lugar a combatir las llamas al mismo tiempo trabajadores del aeropuerto la tripulación intentaban ayudar a los pasajeros con problemas y de acuerdo a las últimas informaciones entre las hipótesis sobre las causas del siniestro no se descalza todavía la posibilidad digamos la responsabilidad de los pilotos y de los técnicos que realizaron las inspecciones correspondientes y finalizamos en Australia porque captan la impresionante caída de un meteorito en el norte de este país el video del fenómeno fue grabado este lunes por cámaras de seguridad y muestra como en el cielo se ilumina con un destello azul a su paso luego del avistamiento del meteorito se produjo un fuerte ruido similar a de las tormentas eléctricas lo que produjo pánico en los habitantes en la zona central de Australia medios locales aseguran que incluso los testigos del fenómeno llamaron a números de emergencia reportando un brillo muy intenso acompañado por esta luz celeste que causó pánico entre los australianos imagínense que pocas veces podemos ver y que nos muestran también nuestra naturaleza nada más muchísimas gracias Andrea por toda esta información así nosotros nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta y ya estamos de vuelta y vamos con todas las novedades del deporte nos acompaña Rodrigo Arillano durante esta tarde ¿cómo estás? ¿cómo están? qué gusto y vamos a comenzar hablando de la selección chilena que es lo que nos tiene a todos preocupados porque el próximo 26 de mayo día domingo vamos a conocer finalmente la nómina de 23 jugadores que van a estar en Copa América cuesta escucharlo cuesta encontrarlo habla siempre pero poquito pero ahora entró un poquito más en la zona de declaraciones Reinaldo Rueda conversando con la cadena internacional CNN principalmente por el favoritismo de Chile para él Rueda o sea Chile no es favorito tal como lo dijo Charles Aránguiz y si ustedes me permiten la verdad es que Chile nunca ha sido favorito para una Copa América ni siquiera cuando era campeón 2015 llegó a jugarla el año 2016 lo que tiene Chile es buen rendimiento en los últimos dos torneos para Rueda Brasil y Uruguay son los favoritos y confirma la asistencia de Alexis Sánchez para él Alexis Sánchez va a estar en su nómina de 23 el chileno está ahora en Tocopilla justamente descansando un poco antes de esta nómina y en el caso de Claudio Bravo hay un punto especial Rueda toca la continuidad si hoy día tenemos una duda con Claudio Bravo él conversó confesó que había conversado con él pero básicamente la falta de competencia sería lo que podría dejar a Bravo afuera de esta nómina día 26 vamos a conocer a los 23 elegidos de Reinaldo Ruida escuchemos estas declaraciones del entrenador de La Roja el gran favorito por todo es inicialmente Brasil por su localía y después en su orden Uruguay que fue el mejor suramericano en el mundial de Rusia sucede muchas cosas en el intermedio entre lo que es el pasar la lista previa de 40 y la nómina definitiva de los 23 esperar que los jugadores cumplan con sus equipos que no pierdan la focalización en sus torneos pienso que siempre se ha manejado así me reuní con Claudio porque es un jugador de selección nacional le plantee todos los escenarios lo que más nos convenía a él como a la selección todavía no ha logrado hacer competencia y bueno creo que por ahí pasa todo lo que es la situación de Claudio ahí estaba yo tengo una duda porque confirma que Alexis estará en la nómina pero daría que Alexis quiera venir o que esté en Chile ya es un indicio que esté en Chile ya es un indicio me parece que Alexis más allá de lo que publiquen los medios ingleses que uno acá tiene que ser muy realista y no solamente quedarse con el titular el titular asusta pero claro los medios ingleses dicen Alexis tiene presupuestado de volver el 2 de julio pero perfectamente puede volver el 4 de julio el 5 de julio no pasa nada me parece que por ahí está bien y me da un poquito de tranquilidad entonces que Reinaldo Rueda confirme esta presencia de Alexis Sánchez lo que sí con Claudio Bravo con esto de la falta de competencia me parece que también hay una señal de que Bravo podría no estar entonces en esta nómina vamos a los que sí tienen nómina porque Argentina uno que tampoco en los papeles es favorito presentó y su nómina de 23 elegidos para estar en la Copa del Mundo Lionel Messi y Sergio El Kun Agüero encabezaron esta lista de 23 jugadores la selección trasandina entonces dio a conocer este listado que para esta Copa que va a arrancar el 14 de junio y que va a terminar el 7 de julio para que tengamos claros ahí más o menos cuáles son las fechas en la nómina además de destacar obviamente la presencia del capital Lionel Messi que quiere por fin un título con su selección resalta la presencia de Sergio Agüero que viene de ser goleador en Inglaterra ahí quedando atrás eso sí de Mohamed Salah y Sadio Mané también hay ausencias que sorprenden por ejemplo Mauro Icardi claro capitán del Inter que peleó tanto por volver a la selección finalmente no está considerado Gabriel Mercado tampoco va a estar un habitual en las nóminas sobre todo Jorge Sampaoli y Argentina hay que decirlo va a estar en el grupo B de esta Copa América su debut es el 15 ante Colombia después juega con Paraguay y va a estar también con Qatar uno puede revisar esta nómina está también Paulo Dybala Franco Armani en la portería y sorprendo porque en ofensiva lleva a Matías Suárez un jugador que estaba en Belgrano de Córdoba que pasa River Plate y que a los 31 años tiene la oportunidad de representar en un torneo grande a su selección se confirma también que no va a estar Gonzalo el Pipa y Guaín uno que venía con mucha carga emotiva prácticamente una renovación completa de Argentina en Argentina también dicen que Brasil y Uruguay son los favoritos que ellos por ahora van a competir y vamos con esta imagen que genera reacciones en el mundo porque apareció el mito de que el Manchester City había roto el trofeo de la Premier por esta imagen donde hay un trofeo destrozado y donde aparece Sergio Agüero con cara de yo no fui comenzó a circular en las redes sociales mucha preocupación para el equipo de Claudio Bravo pero en una entrevista en una información del diario de Mirro y también con informaciones del club dicen que no que lo que pasó en verdad es que es una broma y que están preparando un video ahora yo no sé claro si rompo la copa me parece que la salida más fácil es decir no si es todo dentro de una broma mientras mando a hacer uno nuevo pero la imagen está y la cara del Kun Agüero yo no sé si es de broma me acordé de Ring Iglesia y su gaviotas y destrozada también sí también de Sergio Ramos que se le cayó la copa del rey abajo del bus así que veremos será verdad o estarán haciendo un trofeo nuevo bueno ahí es una de las imágenes que daba la vuelta al mundo con este festejo del Manchester City nos quedamos en Inglaterra porque esta noticia también da la vuelta al mundo Henry Mkhitaryan jugador armenio no va a jugar la final de la Europa League con el Arsenal por un motivo político esta es una información que le duele al hincha del fútbol porque recordemos que el próximo día sábado en Bakú en Azerbaiyán se va a jugar la final de la Europa League entre Arsenal y Chelsea bueno el motivo para que no esté Mkhitaryan jugador que fue parte del intercambio para que Alexis Sánchez llegara al United es que su país Armenia tiene relaciones diplomáticas rotas con Azerbaiyán por un conflicto que data desde el año 1988 donde hay un enfrentamiento militar con cerca de 30.000 muertos y que obviamente tiene ambos países en una tensión constante bueno él aseguró que si no estaban las condiciones de seguridad él no iba desde Azerbaiyán le dijeron que estaba todo presupuestado para que él fuera que no había problema sin embargo él no va a jugar esta final tampoco viajó a jugar en su momento contra el Juarabaj y tampoco lo hizo cuando jugaron el Borussia Dortmund hace por lo menos 5 años tampoco fue a enfrentar al Galava FK parte entonces de los conflictos que todavía en Europa terminan tocando al fútbol también pasa con Kosovo con Serbia con Albania donde los conflictos también llegan a la escala de los jugadores así que Mkhitaryan no va a estar en esta final por decisión propia y por este conflicto político que existe entre estas dos naciones europeas vamos con también otra información que nos toca a muchos porque falleció la leyenda del automovilismo Nicky Lauda tres veces campeón del mundo su fallecimiento obviamente ha tocado a todos porque piloto de Ferrari piloto de McLaren las principales escuderías han reaccionado a su fallecimiento un campeón que le ganó la vida también recordemos que ahí está su accidente famoso en la década de los 70 cuando en Nuremberg en Alemania su auto se comienza a incendiar él termina con secuelas y al año siguiente ya es campeón nuevamente es una tremenda historia de vida la de Nicky Lauda de los grandes pilotos reaccionó Eliseo Salazar su ídolo de la infancia con Luis Hamilton tuvo una relación de amor-odio en algún momento lo saca de McLaren en su juventud pero luego son grandes amigos un hombre que vivía para el automovilismo para la Fórmula 1 y que algunas generaciones se acuerdan de él por esto porque incluso fue parte de una serie de dibujos animados Grand Prix él conducía ahí justamente ese auto rojo contra el protagonista también está la película de Rats donde revelan su vida su competencia cómo le gustaba el automovilismo ese era el personaje entonces que tenía Nicky Lauda en esta serie Grand Prix una leyenda entonces del automovilismo el recuerdo en su imagen y también en este paso a la historia para muchas generaciones con esta caricatura vamos al fútbol les parece también porque hoy día a las 20 horas con 30 minutos va a comenzar el desafío de los equipos chilenos en la Copa Sudamericana porque hay dos partidos bien interesantes está Unión La Calera enfrentando a Atlético Mineiro y también Unión Española que va a estar enfrentando a Sporting Cristal ambos partidos se juegan en territorio chileno uno en el estadio Nicolás Chaguanazar y el otro en el estadio Santa Laura voy a hablar en doble porque como es a la misma hora a las 18 horas con 30 minutos se abren las puertas en ambos estadios y veremos si es que logran los equipos chilenos dar un paso adelante en esta Copa Sudamericana recordar también que mañana Palestino va a jugar con Zulia ya está en Venezuela Palestino y luego la Universidad Católica que en un ratito más también viaja a Ecuador va a estar enfrentando a Independiente del Valle entonces con Unión La Calera y Unión Española avanzando es lo que esperamos va a comenzar entonces esta llave buscando estar en los octavos de final de la Copa Sudamericana y para los fanáticos del tenis mañana hay que ajustar los relojes y madrugar Cristian Garín y Nicolás Yarri ya tienen horarios para sus duelos de octavos de final en el ATP 500 de, perdón el ATP 250 de Ginebra ambos van a estar en cancha a eso de las 7.30 de la mañana este día miércoles y lo más importante es que en caso de ganar sus partidos se van a enfrentar en los cuartos de final el día viernes Garín va a jugar contra el japonés Taro Daniel número 107 del mundo ambos solamente habían jugado en categoría juvenil con una victoria para cada uno habían jugado dos veces una para cada uno mientras tanto Yarri va a estar enfrentando al 79 del mundo Dennis Kutla este estadounidense el norteamericano no pasa por su mejor momento ha ganado solamente 5 partidos en todo el año bueno Yarri también pasó por un momento difícil así que esperemos ¿no? sería bonito tener nuevamente un clásico de chilenos entre Nicolás Yarri y Cristian Garín bueno, lo de chilenos a madrugar mañana entonces serie y media sí, ahí estaremos atentos gracias Rodrigo chao Magazine ya un mes del estreno mundial de Toy Story 4 ¿te gusta esa película? sí un clásico infantil ponga atención porque Woody Buzz Lightyear y el señor Cara de Papa entre otros juguetes ya reconocidos tienen una nueva aventura por delante proteger a Forky un nuevo y débil juguete creado por Bonnie con una cuchara América porque al no considerarse un juguete intentará huir llevando a nuevos personajes a vivir más de un susto mientras intentan rescatarlo de diversos peligros en esta cuarta entrega no solo hay nuevos personajes también hay villanos que pondrán en aprietos a nuestros juguetes favoritos entre ellos una realista muñeca llamada Gaby Gaby se espera que el estreno de la película que encanta grandes y chicos sea el próximo 20 de junio vamos a lo comentado de los últimos días el último capítulo de la octava temporada de Game of Thrones rompió todos los récords de audiencia del canal HBO el pasado domingo se emitió el capítulo final de la popular serie y su éxito llegó a tal nivel que terminó como la producción más vista en la historia de la cadena televisiva alcanzó incluso 13,6 millones de espectadores durante su transmisión con un total de 19,13 millones de personas que pudieron ver el desenlace de esta saga superando el récord anterior de Los Sopranos que fue la primera gran serie que pudimos apreciar recordando también otros grandes capítulos ampliamente comentados por fanáticos que quedaron disconforme con las decisiones de los directores en esta octava temporada y sin duda una serie que seguirá marcando las nuevas generaciones siendo una de las grandes producciones que hemos visto y con esta información terminamos 24 Tarde muchas gracias por su sintonía que estén muy bien muy buenas tardes 6 más noticias en Canadá ¡Gracias!